Cada vez se empieza a ser más tradicional y más casual que la MLS invite año con año a un equipo de talla y renombre internacional a un partido de exhibición enfrentándose a un combinado de jugadores con el mejor desempeño en la liga de los Estados Unidos. Todo esto varía desde talento nacional hasta jugadores que en su momento brillaron en Europa y hoy les doy la bienvenida a un vídeo muy especial en donde creo que es digno de compartir este vídeo recuerdo con ustedes alusivo a estas fechas. Como mencioné nos encontramos en este bonito vídeo recuerdo desde Chicago Illinois para conocer cómo es la pasión y la experiencia que se vive en un juego de las estrellas de la MLS. Mismo juego que convoca a los amantes del fútbol hasta los curiosos que aunque no conozcan mucho de este deporte hacen empatear con los nombres de equipos famosos, mismos equipos que también se suelen escuchar mucho por los medios de comunicación. Se comienzan a ver jerseys con el dorsal número 7 de Cristiano Ronaldo, pero te decepcionarás saber que no estuvo presente en este partido por problemas con hacienda por lo cual tiene prohibido ingresar al país hasta que resuelva esta situación. Por el momento vamos rumbo al fanfest y poco a poco uno se va contagiando de esta fiesta del fútbol que sólo los aficionados saben hacer. Es interesante y llamativo ver cómo se vive el balompié en otro país que no sea México. Desde los cánticos hasta la forma de apoyar varía mucho y suele ser muy diferente. Y al más puro estilo de la NFL o como si de una película norteamericana se tratase, es curioso ver cómo hay gente que abarrota los estacionamientos sólo para venir a comer y pasar un momento muy agradable con su familia y aunque estas personas no entran al estadio, escuchan el partido por medio de la radio y algunos más modernos mediante televisiones y aplicaciones que conectan desde su automóvil. Como iban platicando un momento es muy emocionante encontrar que hay muchas personas que vienen con diferentes tipos de jerseys, diferentes tipos de camisas, el ambiente futbolero poco a poco se empieza a apreciar, hay gente con camisa de sus equipos locales, hay gente con paisanada pues más que nada con sus camisas de los Pumas, las Chivas, incluso hasta el Necaxa, equipos como mineros de Zacatecas. Aquí tenemos toda la seguridad, la gente está entrando poco a poco, hay mucha seguridad por lo que esperemos que sea un gran partido. Hay de verdad muchas cosas que podemos estar platicando pero como dicen el tiempo no nos alcanza. Por aquí estábamos checando que hay incluso hasta personas que vienen con camisas del Barcelona y pues obviamente hay comunidades de porras de Real Madrid que viven aquí en Chicago y más que nada pues son una horda de insultos para esta pobre gente. Vamos a estar dando más vueltas a ver hasta donde podemos llegar, que nos encontramos, estamos afuera del Estadio del Soldado, donde algunas de las ocasiones ha estado jugando aquí la selección mexicana. Vamos a seguir dando la vuelta a ver que nos encontramos. Nuestro primer regalo de un paisa con la camisa de los Pumas. Ya me dieron una pulsera. Ya nos dieron nuestro primer regalo de la tarde. Vamos a ver que más encontramos, que más podemos apreciar. Aquí vemos a una familia del Philadelphia Union. Parece que acá van a entrar los jugadores. Observamos que... Podemos estar observando que adentro ya las personas que se están agrimando para lo que va a ser el partido, ya están agregando los últimos detalles. No creo que puedan pasar por todas las personas que obviamente no traigan buenas intenciones. En serio, se dice que obviamente no porta armas. ¿Quién rey está de una pistola? Uno de este lado. Gente del Portland Timber. Y acá del famosísimo Pumper. Vamos a ver que nos encontramos de acá de este lado. Hay mucha gente aquí, amigos. Vamos a ver que nos encontramos. ¡No! ¡No! Oh I fell where my demons dwell My own little nightmare, I call it hell Oh well, time to get back up Climbing and climbing I'm done with this right Just wanna tell myself So I can feel something else Yeah, I guess I had my bad days But it doesn't mean I lost my style And where were you When my heart was on the ground I thought time would prove That you would stick around Oh, there's times that sound A king without his crown Now I'm breaking and you're faking Girl, you never made a sound Oh Ooh, ooh, ooh Weeey Como no puede faltar, los medios de comunicación ESPN, Fox, de aquí de Chicago, de Univision Presente y grabando lo que viene siendo más que nada este gran partido Miren, lo interesante de estos partidos y de estos lugares Es que encuentras personas que son de otras culturas Es muy interesante porque aprendes a convivir Aprendes a respetar otras culturas Conoces un poquito de otras personas Pero sobre todo te vas dando una idea de cómo cambia la idea del fútbol en otros lugares Por ejemplo, nunca me imaginé que ya las personas que son de España, que residen aquí Pues suelen ser un poquito agresivas con las personas que son del Barcelona Pero por otra parte yo no creo que cambie mucho esto Porque pues obviamente es lo mismo que un aficionado de la América en mi país Le hable a un aficionado de las chivas Entonces, si yo me pongo a pensar Pues esto es en todos lados, el fútbol es una fiesta Aunque tenemos que recordar que en el fútbol las rivalidades se tienen que dejar en la cancha Y dejar más que nada esto afuera de los estadios Algo con lo que se está batallando mucho es la violencia en los estadios En los amigos, cosas que no tenemos que hacer Y vamos a seguir, miren, aquí están otras personas que Vamos a ver si podemos entrar aquí al Soccer Celebration MLS 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video